Con sus votos los cántabros nos han dicho con total claridad, con total rotundidad, qué es lo que quieren y también lo que no quieren para Cantabria. Han dicho no al revillismo, han dicho no al sanchismo, han dicho un no como una casa al comunismo. Les dijimos que la oportunidad era el cambio y han aprovechado la oportunidad. Han creído, han votado, han confiado en la oportunidad. Los cántabros han dicho sí al cambio y han dicho sí a la centralidad y han dicho sí a la moderación. Han dicho sí al cambio tranquilo, sensato. Han dicho sí a la gestión con resultados. Pues bien, ese es el deseo que tenemos que cumplir. Ese es el resultado que vamos a defender, queridos amigos. A eso es a lo que tenemos la obligación de responder al mandato de cambio de los ciudadanos de Cantabria. Un cambio tranquilo, un cambio sereno, liderado de manera indiscutible por el Partido Popular. Y esa es, esa es y esa va a ser nuestra hoja de ruta, un gobierno en solitario. Yo creo que se me entiende, porque hay gente que está empeñada en embarullar todo. Un gobierno en solitario. Se me entiende y creo que es más importante. Se me lleva entendiendo toda la campaña, porque nadie lo dijo más claro en campaña que el Partido Popular. Nadie lo dijo tan claro como nosotros. Esa es la primera opción. Ese es nuestro proyecto. Para eso le pedimos la confianza a los cántabros y si nos la dan, queremos gobernar en solitario. Nos la han dado, pues un gobierno en solitario. Hay voces en el Partido Regionalista que están pidiendo un pacto de gobierno con el Partido Popular. Pero nosotros tenemos que decirles que la gobernabilidad de Cantabria y el futuro de esta tierra no pueden condicionarse a los intereses partidistas ni a la necesidad de sobrevivir de ningún partido político. Esto no va de la supervivencia del Partido Regionalista de Cantabria. Ya no. Esto se acabó. Se acabó. Esto va de Cantabria. Esto va de Cantabria. Esto va del futuro de Cantabria, que para el Partido Popular es lo primero y siempre ha sido lo primero. Y los cántabros lo han dicho alto y claro, vuelvo, los cántabros lo han dicho alto y claro, que para enderezar el rumbo de esta tierra, para abrir un nuevo futuro de oportunidades, la solución no es ni Miguel Ángel Revilla ni el Partido Regionalista de Cantabria. La solución es el Partido Popular. Esto va de cumplir la voluntad mayoritaria de los cántabros que nos han dicho que quieren cambio. Esto va de cumplir la voluntad mayoritaria de los cántabros que quieren otra política con otras actitudes y con otros resultados que han votado para que socialistas y regionalistas salgan del gobierno de esta comunidad. E insisto, ese es el camino que vamos a seguir.